bueno buenas buenas continuando con nuestros relatos de terror y misterio vamos con la número 8 que se llama el rostro vamos a ver el rostro vamos a ver quién escribió escribe el rostro que está el rostro de por e f benson vamos a ver está nuestro nuevo cuento de terror y misterio vamos a ver dice lo siguiente dice sentada junto a la ventana abierta en aquella calurosa tarde de junio hester wards empezó a meditar seriamente acerca de los presagios y la nube depresiva que le habían acompañado durante todo el día y con gran sensatez enumeró para sí misma las múltiples causas de felicidad que había en las circunstancias afortunadas de su vida era joven extremadamente atractiva acomodada gozaba de una salud excelente y por encima de todo tenía un esposo y dos hijos pequeños adorables ciertamente no existía ruptura alguna en el círculo de prosperidad que la rodeaba y si en esos momentos un hada madrina le hubiera entregado la gorra de los deseos habría dudado si ponérsela sobre la cabeza pues no podía pensar en nada que fuera digno de tal solemnidad tampoco podía acusarse además de no apreciar esas bendiciones las apreciaba y disfrutaba enormemente y deseaba de corazón que todos aquellos que con tanta munificencia habían contribuido a su felicidad pudieran compartirla hizo una revisión muy deliberada de todas esas cosas pues se con se encontraba realmente ansiosa en realidad más de lo que se atrevía a admitir por encontrar algo tangible que pudiera justificar la sensación siniestra de que se acercaba el desastre también había que considerar el clima pues durante la última semana había hecho en londres un calor sufocante pero si era esa la causa porque no lo había sentido antes quizá el efecto de aquellos días sufocantes y sin aire hubiera sido acumulativo era una idea aunque sinceramente no parecía muy buena pues lo cierto es que el calor le encantaba dick que lo odiaba solía decir que era extraño que se hubiera enamorado el de una salamandra cambió de postura y se dirigió en el asiento bajo que ocupaba junto a la ventana tratando de recuperar su valor desde el momento mismo en que despertó esta mañana supo que soportaba ese gran peso y ahora tras haber hecho todo lo posible para encontrar cualquier motivo de su depresión y haber fracasado totalmente se disponía a mirar las cosas cara a cara se avergonzaba de ello pues la causa de ese estado de ánimo amedrentado que la atenazada era tan trivial tan fantástica tan excesivamente estúpida si nunca me sucedió nada tan tonto pensó debo considerarlo directamente y convencerme de lo tonto que es permaneció un momento aferrándose las manos la noche anterior la noche anterior había tenido un sueño que años atrás había sido habitual pues de niña lo había soñado una y otra vez en sí mismo el sueño no era nada pero en la época de la infancia siempre que la noche anterior había tenido ese sueño a la noche siguiente tenía otro que contenía el origen y el núcleo del horror y despertaba gritando y luchando bajo la pesadilla abrumadora hacía ya unos 10 años que no lo había experimentado y por lo que podía recordar habría dicho que se hubiera vuelto oscuro y distante pero la noche anterior había tenido el sueño de advertencia que solía anunciar la visita de la pesadilla y ahora todo el almacén de la memoria aunque estuviera lleno de cosas brillantes y hermosas no contenía nada tan vivo como el sueño el sueño de advertencia el telón que se alzaba por la noche siguiente revelando la tan temida visión era en sí mismo simple e inocuo le parecía estar caminando por un acantilado alto y arenoso cubierto de hierro a baja a que caía a su izquierda a 20 metros estaba el borde del abismo que caía entonces en una empinada cuesta hasta el mar situado al pie el camino que ella seguía la conducía a través de campos rodeados de setos bajos y resultaba suavemente ascendente cruzaba una media docena de esos campos subiendo las escaleras que por encima de las cercas comunicaban uno con otro pastaban ahí ovejas pero nunca vio un ser humano y siempre era el crepúsculo como si estuviera cayendo la noche y tenía que darse prisa porque alguien ella no se vea quien le estaba esperando y no solo le aguardaba desde hace unos minutos sino desde hacía muchos años en el momento en que subía la cuesta veía delante de ella un grupo de árboles bajos que crecian curvados por la continua presión del viento que soplaba desde el mar y cuando los veía sabía que su que su viaje casi había terminado y que el innombrable que tanto tiempo llevaba guardando estaba en algún lugar cercano el camino que seguía se interrumpía en ese bosquecillo y las inclinadas copas de los árboles por el lado del mar casi le servían de techo era como caminar a través de un túnel en seguida los árboles de la parte delantera empezaban a disminuir y a través de ellos veía la torre gris de una iglesia solitaria se levantaba en un camposanto que parecía llevar mucho tiempo abandonado y el cuerpo de la iglesia situado entre la torre y el borde del acantilado estaba en ruinas sin techo y con las ventanas abiertas rodeadas de espesos crecimientos de hiedra el sueño preliminar es se detenía siempre en ese punto era un sueño que provocaba preocupación e inquietud pues se hallaba suspendido sobre él la sensación del crepúsculo y la del hombre que la llevaba aguardando tanto tiempo pero no podía considerarse como una pesadilla lo había experimentado muchas veces en su infancia y quizás era el conocimiento subconsciente de la noche que con seguridad iba a producirse lo que le daba esa inquietud y ahora la última noche se había vuelto a producir idéntica en todos los aspectos salvo en uno pues la noche anterior le pareció que en los diez años que había pasado desde la última vez que lo tuvo se alteró la visión de la iglesia y el cementerio el borde del acantilado se había aproximado más a la torre se encontraba ahora a uno o dos metros de ella y las ruinas de la iglesia salvo un arco roto que había sobrevivido había desaparecido en su avance el mar llevaba diez años tragándose el acantilado Gester sabía bien que sólo ese sueño le había oscurecido el día por las pesadillas que solía sucederle y siendo una mujer sensata tras haberlo reconocido se negó a admitir en su mente nada que pudiera evocar conscientemente las consecuencias si se hubiera permitido contemplar tal cosa probablemente el hecho mismo de pensar en ello bastaría para asegurar su regreso y una de las cosas que con seguridad sabía era que no quería en absoluto que tal cosa sucediera no era una de esas pesadillas ordinarias confusas y revueltas era muy simple y sentía que concernía al ser innombrable que la guardaba pero no debía pensar en ello puso toda su voluntad e intención el deseo de pensar en ello de no pensar en ello y como ayuda a su resolución escuchó el sonido de la llave de Dick en la puerta principal y su voz que la llamaba salió al pequeño y cuadrado recibidor principal y lo encontró ahí fuerte y grande y maravillosamente real este calor es un escándalo un ultraje una abominable desolación gritó él enjuagándose el sudor vigorosamente que hemos hecho para que la providencia nos coloque en esta sartén luchemos contra el calor Géster salgamos de este infierno y vayamos a cenar te lo diré susurrando para que la providencia no se entere Hampton Courts ella se echó a reír aquel plan resultaba muy conveniente regresarán tarde tras haberse distraído y cenar fuera resultaba al mismo tiempo delicioso y un motivo de olvido estoy de acuerdo y segura de que la providencia no nos ha oído vayámonos vayámonos ahora perfecto he recibido alguna carta se dirigió a la mesa sobre la que había algunos sobres con sellos de medio peñique y de aspecto muy poco interesante a recibos de facturas dijo sólo un recordatorio de lo tonto que es uno por pagarles una circular un consejo que no he pedido acerca de invertir en marcos alemanes un suplicatorio en un en una circular que empieza querido señor o señora es una impertinencia pedirle a uno que se suscriba algo sin saber de antemano si es hombre o mujer una visión privada de retratos de la walton gallery no podré ir reuniones de negocios el día entero quizá a ti te gustaría ir a verlos geste me han dicho que hay unos van muy hermosos eso es todo salgamos este paso una velada realmente tranquila y aunque pensó en hablarle a diga acerca del sueño que tanto había afectado todo el día su conciencia para oír la gran carcajada que soltaría él por su estupidez no lo hizo pues nada de lo que pudiera decir él sería tan bueno para su miedo como la fuerza general que transmitía además tendría que explicar el motivo de su efecto perturbador decirle que en otro tiempo solía tener ese sueño y contarle la secuela de las pesadillas ni pensaría en ellas ni las mencionaría era mucho más prudente por su parte sumergirse en la extraordinaria cordura de dig y sentirse envuelta por su afecto cenaron al aire libre en un restaurante situado a orillas del río y después y después dieron un paseo era ya casi media noche cuando calmada por el frescor y el aire y por el vigor de su fuerte compañero se dejó conducir de regreso a la casa mientras él llevaba el coche al garaje entonces se maravilló del estado de ánimo que la había acosado todo el día y que tan distante y real se había vuelto se sentía como si hubiera soñado con un naufragio y al despertar se encontró en un jardín seguro y abrigado que la tempestad no podía atacar ni las olas batir pero pero acaso no estaba ahí aunque remoto y oscuro el ruido de las olas distantes Dick dormía en el vestidor que comunicaba con el dormitorio de ella cuya puerta dejaban abierta para que entrara el aire y el frescor y ella cayó dormida así nada más apagar la luz cuando la del vestidor seguía todavía encendida Hester empezó a soñar inmediatamente se hallaba de pie en la orilla del mar había marea baja pues las franjas de arena recubiertos de objetos abandonados y varados brillaban en un crepúsculo que iba profundizándose hasta convertirse en noche aunque nunca había visto aquel lugar le resultaba terriblemente familiar en la cabeza de la playa había una empinada montaña de arena y sobre el borde de esta una torre de iglesia de color gris el mar debía haber invadido y socavado el edificio de la iglesia pues abajo del montículo había bloques de construcción desperdigados lo mismo que algunas lápidas mientras otras tumbas seguían en su sitio marcando su silueta blanquecina sobre el telón de fondo del cielo a la derecha de la torre de la iglesia se encontraba un bosquecillo de árboles achaparrados que el viento marino predominante había curvado hacia un lado y ella sabía que en la parte superior del montículo varios metros hacia adentro se encontraba un camino que cruzaba los campos con escaleras de madera para pasar por encima de las cercas de uno a otro y que atravesando un túnel formado por árboles iban a dar al cementerio todo aquello lo vio de una sola mirada y aguardó contemplando el montículo de arena coronado por la torre de la iglesia el terror que iba a revelarse se había ya lo que iba a suceder e intentó escapar como lo había hecho muchas veces pero le había afectado ya la catalepsia de la pesadilla trató de moverse frenéticamente pero ni siquiera esforzándose al máximo era capaz de levantar un solo pie de la arena frenéticamente intentó apartar la mirada del montículo de arena que tenía delante en donde en un momento se manifestaría el horror y se manifestó se formó ahí una luz pálida y ovalada del tamaño del rostro de un hombre débilmente luminosa delante de ella varios centímetros por encima del nivel de sus ojos fue cobrando precisión en una zona baja de la frente creció un cabello corto y rojizo debajo la contemplaban con fijeza dos ojos grises muy juntos a cada lado aparecieron las orejas notablemente alejadas de la cabeza y las líneas de las mandíbulas se encontraban en una barbilla corta y puntiaguda la nariz era recta y bastante larga debajo había un labio y finalmente cobró forma y color la boca y en ella yacía el máximo terror uno de sus lados suavemente curvo y hermoso temblaba convirtiéndose en una sonrisa mientras que el otro lado grueso y como si estuviera tirante por causa de una deformidad física sonreía con un sarcasmo y lujuria el rostro entero desdibujado al principio fue tomando gradualmente un perfil claro era pálido y bastante delgado el rostro de un hombre joven en ese momento el labio inferior descendió un poco mostrando el destello de los dientes y surgió el sonido del lenguaje pronto vendré por ti dijo y al hablar se acercó un poco más a ella y ensanchó su sonrisa en ese momento se derramó sobre ella toda la calurosa olea de la pesadilla intentó de nuevo correr trató otra vez de gritar ahora que podía sentir el aliento de esa boca terrible sobre la suya entonces con un estruendo y un desgarro como si se hubiera separado el cuerpo y el alma ella rompió el encantamiento escuchó el grito de su propia voz y sintió sus dedos buscando el conmutador de la luz vio entonces que la habitación no estaba oscuras pues la puerta de Dick se encontraba abierta y un instante después vestido todavía él se encontraba a su lado qué sucede querida qué pasa ella se aferró a él con desesperación enloquecida por el terror ah él ha estado aquí otra vez gritó dice que pronto vendrá por mí no le dejes que se acerque Dick fue por un momento se le contagió el miedo de ella y miró a su alrededor pero qué dices aquí no ha estado nadie ella levantó la cabeza que tenía apoyado en el hombro de Dick no fue sólo un sueño dijo Hester fue el viejo sueño y sentí terror pero todavía no te has desvestido qué hora es no llevas ni diez minutos en la cama querida dijo Dick apenas habías apagado la luz cuando te oí gritar Hester se estremeció ay es horrible y él vendrá otra vez habíamos háblame de ellos contestó él sentándose a su lado no contestó ella afirmando la negativa con un gesto de la cabeza no servirá de nada hablar de ello sólo hará más real los niños están bien no por supuesto que sí al subir las escaleras lo comprobé eso me tranquiliza ahora estoy mejor Dick un sueño no tiene razón de nada de ser real verdad no significa nada él la tranquilizó mucho al respecto y al poco tiempo se había calmado Dick volvió a mirarla antes de irse a la cama y vio que estaba dormida a la mañana siguiente Dick se marchó a la oficina y Hester tuvo una dura conversación consigo misma se dijo que lo único que tenía miedo era de su propio temor se dijo que cuántas veces había acudido a sus sueños ese rostro portador de malos presagios y qué significado había tenido luego absolutamente ninguno salvo el de asustarla sentía miedo y no había nada que temer estaba defendida protegida era próspera qué importaba que regresara una pesadilla de la infancia ahora no tenía más significado del que había tenido entonces y todas aquellas visitas de su infancia habían pasado sin consecuencias pero luego a pesar de sí misma volvió a pensar en esa visión era absolutamente idéntica a todas las anteriores excepto y en ese momento encogiéndose repentinamente el corazón recordó que de niña aquellos terribles labios habían dicho vendré por ti cuando seas mayor y que la frase de la noche anterior había sido vendré por ti ahora recordó también que en el sueño de advertencia el mar había avanzado y había demolido ya el edificio de la iglesia había una terrible coherencia en esos dos cambios dentro de unas visiones que en todos los demás aspectos eran idénticas los años habían producido sus cambios pues en una caso el mar al crecer había derribado la iglesia y en el otro el tiempo estaba ya cercano de nada servía responderse o regañarse pues la única consecuencia de dejar que entrar en su mente la contemplación de la visión era que se cerraba otra vez sobre ella el dominio del terror era más prudente buscar una ocupación y hacer que el miedo muriera tratando de no sostenerlo con el pensamiento por tanto decidió realizar sus deberes domésticos sacó a los niños para que tomar el aire en el parque y después decidida a no permitirse en ningún momento libre salió con la invitación para ver los cuadros en una visita privada a la Walton Gallery después su día seguiría estando ocupado saldría a almorzar fuera acudiría a una sesión de teatro y cuando regresara a casa Dick ya estaría ahí y podrían irse a la casita que tenían en Rye para pasarse el fin de semana dedicarían el sábado y el domingo a jugar el golf y ella sentiría que el aire fresco y la fatiga física acabarían con el terror de esas fantasías de los sueños la galería estaba llena de gente cuando llegó ahí encontró algunos amigos por lo que la contemplación de los cuadros se acompañó de una alegre conversación había dos o tres buenos Browns un par de Sir Joshua pero para ella las joyas eran tres Van Dix que estaban colgados en una pequeña sala entrada entró en ella mirando el catálogo el primero de ellos era un retrato de Sir Roger Wimburs estaba todavía hablando con su amigo cuando levantó la mirada y lo vio su corazón latió tan rápido que se le subió la garganta y luego pareció quedarse totalmente quieto la invadió una especie de enfermedad mental del alma pues ahí ante ella se encontraba el que pronto iba a ir a tomarla ahí estaba el cabello rojizo las orejas proyectadas así fuera los ojos codiciosos y juntos y la boca que por un lado sonreía y por el otro formaba la amenaza burlona que también conocida conocía ella podía haber sido una pesadilla en lugar de un modelo vivo quien se hubiera sentado ante el pintor qué retrato y qué hombre tan brutal exclamó su compañera fíjate Gester no te parece maravilloso maravilloso se recuperó haciendo un esfuerzo ceder ante ese temor que siempre la dominaba habría significado permitir que las pesadillas invadieran su vida de vigilia y estaba convencida de que ahí estaba la locura se obligó a sí misma a mirarlo de nuevo y encontró los ojos fijos y ansiosos que la miraban a ella casi imaginó que la boca empezaba a moverse a su alrededor la multitud se movía y charlaba pero ella sentía que se encontraba a solas con Roger White Bull y sin embargo razonó consigo misma ese retrato de él pues era él y no otro tendría que haber servido para tranquilizarla si a Roger White Bull lo habían pintado Van Dix debe llevar muerto casi 200 años cómo iba a ser una amenaza para ella acaso había visto por casualidad ese retrato de niña y le había causado alguna impresión terrible pues aunque borrado por otros recuerdos siguió vivo en el subconsciente misterioso que fluye eternamente como un río oscuro y subterráneo bajo la superficie de la vida humana los psicólogos enseñan que esas primeras impresiones ulceran o envenenan la mente como un absceso oculto ello podía explicar ese terror que fue dejado y la guardaba aquella noche en rai volvió a tener el sueño de advertencia seguido por la pesadilla y aferrándose a su esposo cuando el terror comenzó a remitir él le contó lo que había decidido sólo el hecho de contarlo le produjo cierto consuelo pues era tan monstruosamente fantástico que el robusto sentido común de él la sostuvo cuando al regresar a londres se repitieron las visiones él no hizo caso de los reparos de Hester y la llevó directamente al médico cuéntaselo todo querida si no prometes hacerlo tú lo haré yo no puedo consentir que estés tan preocupada sabes que todo es una tontería y los médicos son maravillosos para curar tonterías díg estás asustado le respondió tranquilamente volviéndose hacia él ni lo más mínimo contestó él echándose a reír pero no me gusta que me despierten tus gritos no es esa mi idea de una noche pacífica ya hemos llegado el informe médico fue decisivo e imperioso no había nada de lo que alarmarse tenía una salud perfecta en el cerebro y en el cuerpo pero estaba agotada con toda probabilidad esos sueños turbadores eran un efecto un síntoma de su condición y no la causa sin la menor vacilación el doctor barry recomendó un cambio completo que incluía un viaje a algún lugar tonificante lo prudente sería enviarla afuera de aquel horno caloroso a algún lugar tranquilo el que no hubiera estado nunca cambio completo totalmente por esa misma razón sería mejor que su marido no la acompañara debía irse por ejemplo a la costa este aire del mar frescor y total ociosidad nada de largos paseos nada de baños prolongados un chapuzón y una tumbona sobre la arena una vida perezosa isoporífera que le parecería rusto no le crea duda de que rusto serviría para recuperar el ánimo quizá en una semana su marido pudiera verla mucho dormir sin preocuparse de las pesadillas y mucho aire fresco Hester con gran sorpresa a su esposo aceptó la sugerencia enseguida y a la tarde siguiente estaba ya instalada en soledad y tranquilidad el pequeño hotel se hallaba casi vacío pues todavía no se había iniciado la oleada de turistas veraniegos y pasó todo el día sentada en la playa con la sensación de que había terminado la lucha no necesitaba ya combatir el terror confusamente le parecía que su mal se había relajado acaso se había entregado a él de alguna manera cumpliendo su orden secreta al menos no volvieron a repetirse las visitas nocturnas durmió mucho sin sueños y despertó a un nuevo día de tranquilidad todas las mañanas tenía unas letras de dique con buenas noticias de él y de los niños pero por alguna razón los niños y él parecían remotos como si fueran recuerdos de un tiempo muy distante algo algo se había introducido entre ellos y ella y los veía como a través de un cristal pero igualmente el recuerdo del rostro de roger Wimbur tal como lo había visto en el lienzo del maestro o suspendido delante de ella sobre el montículo de arena se volvió borroso y vago y no lo visitaron sus terrores nocturnos esa tregua de las emociones no sólo actuó sobre su mente calmándola y llenándola de una sensación de tranquilidad seguridad sino también sobre el cuerpo por lo que empezó a fatigarse de esa inactividad diaria el pueblo se encontraba sobre el borde de una extensión de tierra reclamadas del mar hacia el norte el pantano que empezaba a brillar ahora con las flores pálidas del mar color de espliego se extendía sin rasgo característico alguno hasta perderse en la distancia pero pero en el sur una estribación montaña montañosa bajaba hasta la orilla terminando en un promontorio arbolado poco a poco conforme fue mejorando su salud empezó a preguntarse que abría tras aquella cresta que le ocultaba la vista y una tarde caminó por el terreno intermedio dirigiéndose hacia las pendientes arboladas el día era sofocante y sin aire pues había desaparecido la vigorizante brisa marina que hasta ahora había dado frescura al calor y esperaba encontrar alguna corriente de aire que se agitara sobre la colina por el sur una masa de nubes oscuras recorría el horizonte pero no había amenaza inminente tormenta la pendiente se subía con facilidad llegó arriba y se encontró al borde de una meseta con pastos y árboles y siguiendo el camino que no se alejaba del borde del promontorio llegó un campo más abierto ahí las parcelas vacías en las que pastaban algunas ovejas ascendían gradualmente escaleras de madera permitían comunicarse por encima de los setos que las delimitaban y luego a menos de dos kilómetros de ella vio un bosque cuyos árboles crecían inclinados por el empujar de los vientos marinos predominantes coronando la parte superior de la pendiente y por encima divisó la torre gris de una iglesia en ese momento cuando se identificó la escena tan terrible y familiar a Gester se le paralizó el corazón pero inmediatamente la inundó una oleada de valor y resolución ahí está por fin el escenario de ese sueño precursor y tenía la oportunidad de desentrañarlo y romper el hechizo en un instante se había decidido y bajo la extraña luz crepuscular del cielo encapotado caminó a paso vivo por entre los campos que con tanta frecuencia había atravesado en sueños y subió hasta el bosque más allá del cual se encontraba aquel que la guardaba cerró sus oídos a las campanadas de terror que ahora podría silenciar para siempre y sin vacilaciones penetró en el túnel oscuro formado por los árboles en seguida estos comenzaron a ser menos numerosos y a través de ellos ahora ya más cerca vio la torre de la iglesia unos metros más allá salió del cinturón de árboles y se vio rodeada por los monumentos de un cementerio que hacía tiempo había sido abandonado el promontorio se interrumpía cerca de la torre de iglesia entre esta y el acantilado no quedaba de la iglesia más que un arco roto recubierto espesamente por la hiedra pasó a su lado y vio abajo las ruinas y los bloques de construcción caídos y la arena recubierta de lápidas y cascotes y en el borde del acantilado había tumbas agritadas y caídas pero ahí no había nadie nadie la guardaba y el cementerio en el que tan a menudo lo había visto se encontraba tan vacío como los campos que acaba de atravesar una inmensa alegría la llenó su valor se había visto recompensado y todos los terrores del pasado se convirtieron en fantasmas carentes de significado pero no tenía tiempo para quedarse ahí pues ahora amenazaba tormenta y en el horizonte el destello de un rayo fue seguido por el crujido de un trueno al darse la vuelta para irse su mirada se fijó en una lápida que guardaba equilibrio sobre el borde mismo del acantilado y leyó en ella que yacía ahí el cuerpo de roger winbur el miedo la catalepsia de la pesadilla la enraizó de momento en aquel lugar sobrecogida y asombrada contempló las letras recubiertas de musgo estaba casi esperando que ese rostro atreador se alzara y quedara suspendido sobre su lugar de descanso después el miedo que la había dejado congelada le dio alas y con pies veloces corrió por entre los arcos que formaban los árboles del bosque y salió a los campos no lanzó ninguna mirada hacia atrás hasta que llegó al borde de la cresta sobre el pueblo y dándose la vuelta vio que los pastos que había atravesado estaban vacíos y no había en ellos ninguna presencia viva nadie la había seguido pero las ovejas miedosas de la tormenta inminente habían dejado de comer y se apresuraban bajo el abrigo de los setos vagos la primera idea de su mente aterrorizada fue la de abandonar el lugar enseguida pero el último tren para londres había salido una hora antes y además de que servía escapar si de lo que huía era del espíritu de un hombre muerto hacía mucho tiempo la distancia con respecto al lugar el que yacían sus huesos no le darían seguridad esta tendría que buscarla en su interior pero deseaba contar con la presencia confía de Dick iba a llegar al día siguiente aunque hasta el amanecer le aguardaban muchas horas largas y oscuras y quién podía saber qué peligros la aguardaban esa noche si él partía esa tarde en lugar de a la mañana siguiente podría llegar ahí en cuestión de horas y estaría con ella a las 10 o las 11 de la noche le escribió un telegrama urgente ven enseguida no te retrases la tormenta la tormenta que había parpareado en el sur ascendió ahora rápidamente y poco después rompía con terrible violencia como prefacio hubo algunas gotas gruesas que cayeron salpicando sobre el camino mientras regresaba de la oficina de correos y cuando llegó al hotel volvió a sonar el estruendo de la lluvia que se aproximaba y se abrieron las compuertas de los cielos a través del diluvio centellaba el fuego del rayo el trueno resonaba y formaba ecos por encima y las calles del pueblo se convirtieron en un torrente de agua arenosa y turbulenta se quedó sentada ahí en la oscuridad con una imagen flotando ante sus ojos la de la tumba de Roger Winbur tambaleándose ya y a punto de caer junto al borde del acantilado de la torre de la iglesia con una lluvia como esa se soltaban muchos metros de acantilado le pareció oír el susurro de la arena delizante que precipitaría esos sepulcros en ruinas y lo que había en ellos a la playa de abajo hacia las ocho remitió la tormenta y mientras cenaba le entregaron un telegrama de Dick en la que le informaba que ya había partido y que se lo enviaba en Rauté por tanto a las diez y media si todo iba bien estaría ahí y lograría interponerse entre ella y su miedo era extraño que hacía unos días ese miedo y el pensar en él se hubieran vuelto algo distante y oscuro para ella ahora el uno estaba tan vivo como el otro y contaba los minutos que faltaban para que su marido llegara poco después la lluvia cesó totalmente y al mirar hacia afuera desde la ventana con las cortinas descorridas de su sala de estar donde se hallaba sentada viendo con que lentitud giraban las manecillas del reloj contempló una luna de color ámbar oscuro alzándose sobre el mar antes de que hubiera llegado el cenit antes de que su reloj hubiera dado de nuevo dos veces la hora dick estaría con ella acababan de dar las 10 cuando llamaron a su puerta y el botón le transmitió el mensaje de que un caballero había venido por ella con esa noticia se le sobresaltó el corazón no esperaba a dick hasta media hora más tarde pero su vigilia solitaria había terminado bajó corriendo las escaleras y encontró a la figura de pie en el escalón exterior su rostro estaba apartado del de ella sin duda porque estaba dándole alguna orden orden al chofer resaltó su perfil sobre la luz blanca de la luna y en contraste con ella la llama de gas de la entrada situada por encima de su cabeza daba a sus cabellos un tono cálido rojizo ella cruzó corriendo el salón hacia él ay querido has llegado qué bueno eres qué rápido has venido él se dio la vuelta en el momento en que ella le puso una mano en el hombro la rodeó con un brazo y ella pudo contemplar un rostro con los ojos juntos una boca que sonreía por un lado y que por la otra se encogía como por una deformidad física burlona y lasciva la pesadilla había llegado no era capaz ni de correr ni de gritar y él apoyándola en sus pasos vacilantes la condujo hacia la noche Dick llegó media hora más tarde se enteró asombrado de que un hombre había venido por su esposa hacía poco tiempo y que ella se había ido con él por lo visto no era conocido ahí pues el muchacho que había transmitido el mensaje no lo había visto nunca y entonces la sorpresa de Dick comenzó a convertirse en alarma investigaron fuera del hotel y parece ser que uno o dos testigos habían visto a la dama que sabían que se alojaba allí caminando sin sombrero por la parte de arriba de la playa con un hombre que la llevaba tomada del brazo nadie lo conocía aunque uno le había visto el rostro y podía escribirlo se había estrechado por tanto la dirección de la búsqueda y aunque llevaban un farol para ayudar a la luz de la luna encontraron unas huellas que podrían haber sido las de ella pero sin señal alguna de que nadie caminara a su lado la siguieron hasta que terminaron a unos dos kilómetros en un desprendimiento de arena que había caído desde el viejo cementerio del acantilado arrastrando la mitad de la torre y una tumba con el cuerpo que contenía dentro la tumba era de roger winbur y su cuerpo estaba al lado sin signo alguno de corrupción o decadencia a pesar de que habían transcurrido 200 años desde que fue enterrado los trabajos de búsqueda en las arenas removidas duraron unas semanas ayudados por las mareas altas que poco a poco se la iban llevando pero no se realizó ningún otro descubrimiento bueno aquí concluimos esta narración que se llama el rostro este rostro es una novela de dijimos de E.F. Benzo estamos con nuestro libro de relatos de terror y misterio nos vemos en la siguiente hasta luego